Saludos, domingo. Como cada año por estas fechas, la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Agüímez recuerda a las personas contribuyentes del municipio la existencia del Plan de Pago Vencimiento Especial, un atractivo producto diseñado para permitirles fraccionar el pago de todos sus tributos de cobro periódico en 12 mensualidades, sin recargos ni intereses, mediante domiciliación bancaria. Además, este sistema personalizado aporta importantes ventajas directas a la ciudadanía, como la bonificación de un 5% en las cuotas de los impuestos sobre bienes inmuebles y actividades económicas. Bajo el lema Olvídate de Acordarte, las personas interesadas en acogerse al Plan de Pago Vencimiento Especial, que es ser nueva de manera automática cada año, tienen de plazo hasta el 31 de marzo para presentar la solicitud en las oficinas de atención ciudadana de Agüímez y Cruz de Arinaga, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, accesible desde la página web www.aguimes.es. Para cualquier duda, sugerencia o modificación de datos, se pueden dirigir al Servicio de Gestión Tributaria ubicado en las oficinas municipales de la calle Barbuzano número 16, en Agüímez Casco, o bien llamar a los teléfonos 928-78-9980, extensiones 402 y 403, y de atención al contribuyente 928-09-0174. También a través del correo electrónico, informaciónaguimes.es.